Bien, es hora de irse. Te echaré de menos, Sebastián. Yo también, Heidi. Saluda a tía Dete y a Clara. ¿Y a la señorita Rottenmeier? Y a la señorita Rottenmeier, claro. Gracias por invitarme, señor. Ha sido un placer. Agradece al señor Seseman que dejara volver a Heidi. Y por favor, visítanos cuando quieras, pero ponte una ropa diferente. Así lo haré, señor. Bueno, debería irme si no quiero perder el tren. Adiós, señor. Adiós, Heidi. Adiós, Sebastián. Lo echaré de menos. ¿Crees que Pedro llegará pronto? Es demasiado pronto. Aún tiene que ir a recoger las cabras al aldeo. ¿Tengo tiempo de enseñarte algo? ¿Y si hoy vamos a la caza de fósiles? Sé dónde podemos encontrar un montón para mi colección. ¡Vaya! ¿Quieres venir? Claro, me encantaría. ¿Dónde es? Las calderas del diablo. ¿Las calderas del diablo? Sí, ahora se puede llegar a las calderas del diablo. Si fuera tú, no iría a ese sitio. Es muy peligroso. ¿Quién te ha preguntado? Dedícate a tus praderas y a tus campos de hierba, pastorzuelo. Haz lo que quieras, Carlos. Pero no vuelvas llorando. Igual tiene razón. Venga, Guille. No seas tan miedica. No quiero pasar otro día jugando a las canicas en el patio. ¿Vienes, Guille? Muy bien. Como quieras. Pero no esperes que sigamos siendo amigos y nunca quieres divertirte. Espera, Carlos. Voy contigo. Del hada buena que había cuidado de la bella durmiente. Pero nadie tenía la certeza. Lo único que podemos estar seguros es que el príncipe y su bella esposa tuvieron una larga y feliz vida. Está muy bien, Heidi. La abuela me enseñó en Frankfurt y le prometí que aquí iría a la escuela para no olvidarme. Sabes que es difícil llegar a la aldea en invierno. Hay mucha nieve. Te ayudaré a limpiar el camino. Lo he hecho antes. Tendríamos que despertarnos antes del alba para que llegaras a tiempo. No es posible. Podría quedarme con Pedro en las noches de escuela e ir con él. No podemos obligar a Brígida, Heidi. Vivir en la mansión. Nunca volveré a vivir en la aldea, Heidi. Asunto cerrado. Pero ya ves lo bien que leo ahora. Y necesito aprender muchas más cosas. Matemáticas, historia... Tengo viejos libros de escuela en la mansión. Si los quieres, puedo recogerlos. Bueno, puede ser. Puedo aprender yo sola. Supongo que es mejor que nada. ¡Es Pedro! ¡Será mejor que vaya! ¡Que tengas un buen día, abuelito! Tú también, Heidi. ¡Buenos días, Heidi! ¿Estás usando mi regalo? Claro. Y vaya si no es un buen silbato. Gracias otra vez. ¡Gran Turco! ¿Cómo estás? ¡Oh, Pai! ¡Eres un gruñón! ¡Oh, Lili! ¡Eres tan bonita! ¡Salvaje! ¿Qué te ha pasado? Está a punto de tener un cabritillo. ¿Un cabritillo? ¡Es maravilloso! Tendremos una nueva cabra en el rebaño. Y tendré otra cabra para hacer compañía salvaje. ¿Cuándo? Cualquier día de estos. ¿Estás lista para ser el general de las cabras? Estoy ansiosa. Muy bien. Bueno, ¿nos vamos? Sí. ¿No nos vamos? Dímelo tú. Hoy eres la general de las cabras, Heidi. Estamos esperando tu señal. ¡Hop, hop! ¡Vamos! ¡Hop, hop! ¡Hip, hip! ¡Por aquí! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Venga, pequeñas! ¡Más cerca! ¡Venga! ¡Hop, hop! ¡Hip, hip! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh, Diana! ¡Ven aquí! ¡Hip, hip! ¡Por aquí! ¡Hop! Me gusta tanto haber vuelto. ¿Sabes? En casa de los S. Man tenía que hacerles reverencias a todos. ¿Hacías reverencias? Sí. Y no podía salir al exterior cuando quería. Y solo podía hablar cuando me preguntaban. Debe de haber sido muy duro. ¿Por qué eran tan estrictos? Así es como son en la ciudad. La señorita Rottenmeier, la gobernanta, estaba siempre cuidando de Clara. Porque está muy delicada. Pero yo sé que Clara se pondrá bien. Y... ¡Kili! ¡Vuelve con las demás! ¡Bastarás cuando lleguemos a la pradera! ¡Hop, hop! ¡Hip, hip! ¡Buen trabajo, general de las cabras Heidi! Espérame aquí, niebla. ¡Buen trabajo, general de las cabras! ¡Mis montañas! Bienvenida a casa, Heidi. ¡Sí! ¡Ha vuelto! ¡Es todo tan bonito! ¡Lo he echado tanto de menos! Y las montañas también te echaron de menos. ¡Oh, no! ¡Mira lo que se acerca! ¿Una tormenta? Puede que se esté alejando. No. Las nubes van en nuestra dirección. Hoy deberemos irnos temprano. Pero he echado tanto de menos este sitio. Todavía tenemos tiempo. Quizás después de comer. Vamos a ver cuántas amonitas podemos encontrar. ¿Seguro que no es peligroso? Es la mejor época del año. Con el arroyo tan bajo, las calderas estarán secas y será fácil entrar. Venga, Guille. Vamos, no te asustes. No estoy asustado. Genial. ¡Qué gran hallazgo! ¡Es enorme! ¡Mira, Guille! Ya te dije que es un sitio genial. ¡Muy bien! ¡Ven! ¿Carlos? ¡Carlos! ¡Estoy aquí! ¡Estoy atrapado aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Ya voy, Carlos! ¡Claro! ¡Hum! 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 ¿Ya quiere leer nuestra pequeña Heidi? Sí, seguro que le gustará la escuela, igual que a su padre. ¿Y qué a su abuelo? ¿No es así, Ernesto? ¿Ernesto? ¡Sí! ¡Agárrate fuerte! ¡Guille! ¡Se acerca una tormenta! ¡Tienes que salir de aquí, rápido! ¡No puedo escalar sin ayuda! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ve a buscar ayuda! ¡Debes darte prisa, Guille! Si la tormenta llega al arroyo, inundará el pozo. Iré a buscar a mi padre. ¡Vuelvo enseguida! ¡No! ¡La aldea está demasiado lejos, Guille! ¡No hay tiempo! ¡Pastorzuelo! ¡Eh! ¡No me llames así! No, quiero decir que el pastorzuelo está en la pradera con las cabras. Está mucho más cerca. Volveré pronto, Carlos. ¡No te preocupes! ¡Hop, hop! ¡Por aquí! ¡Hora de irnos! ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Carlos necesita ayuda! ¡Ha caído en un agujero en las calderas del diablo! ¡Es demasiado profundo para que escale y con la tormenta... ¡Os dije que era muy peligroso! Debemos ayudarle, Pedro. Pero, ¿y las cabras? ¡No puedo llevarlas cerca del puente! ¡Es muy peligroso! ¡Yo puedo devolverlas! ¡Tú ve y ayuda a Carlos! ¿Estás segura? De acuerdo, pero ten cuidado. Un saló si me necesitas. Y yo te encontraré. ¡Venga, vámonos! ¡Oh, viejo! Señor Traver, ¿puedo entrar un momento? Hay algo que me gustaría discutir con usted. Pues claro. Adelante. Acabo de preparar el té. ¡Hep, hep! ¡Salvaje! ¡Vamos! ¡Volvamos a casa! ¿Qué pasa, salvaje? ¡Venga! ¡Ya casi estamos! Nos tomaremos nuestro tiempo. Pero tienes que levantarte y continuar. ¡Venga, Pastor Zuelo! ¡Guille, espera! ¡Guille, espera! ¡Eh! ¿Pero qué haces? Necesito esto. ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡No te preocupes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, salvaje! ¡Tenemos que volver antes de que llegue la tormenta! No querrás tener tu bebé aquí, ¿verdad? ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡La tormenta casi está aquí! Paramos en el puente para coger una cuerda. Tendrías que haber visto lo que hizo Pedro. Fue muy peligroso. ¡Venga, vamos a sacarte de aquí! ¡La tormenta está llegando! ¡Danos un minuto! ¡Aguarda a mi señal! ¡Qué suerte que Pedro esté aquí! ¿No crees, Carlos? ¡Guille! Necesito que me ayudes a aguantarla. ¿Preparado, Guille? Sí, Pedro. ¡Vale! ¡Adelante! ¡Puedes escalar! ¡No crees que me ayude a aclarar! ¿Heidi? Sí. Carlos, ¿te encuentras bien? Gracias, Pedro. Me has salvado. Lo habría hecho cualquiera. Ahora Heidi me necesita. Tengo que irme. Pedro. Nunca más volveré a llamarte Pastor Zuelo, Pedro. ¿Amigos? Amigos. ¡Volved con cuidado! ¡Ya nos veremos, amigo! ¡Supongo! ¡Heidi! ¿Pedro? ¡Heidi! ¡Pedro! ¿Qué está pasando? No quiere moverse. Creo que va a tener el bebé. De acuerdo. Deja que la mire. Aún tenemos tiempo. Pero el bebé no tardará en llegar. ¿Cómo está Carlos? Creo que somos amigos. De acuerdo. ¡En marcha! Mejor que no tenga su cabricillo bajo la tormenta. Llévemosla al establo del abuelito. Él también nos ayudará. Espero que los niños ya estén en casa, miembro. ¡Vamos, chicos! ¡Hora de ir a casa! ¡Abuelito! ¡Salvaje! ¡Va a tener a su bebé! ¡Abuelito! ¿Se encuentra bien? Ha empezado. Creo que ya va a tener a su bebé. Ven aquí. Acaricia su cabeza y cálmala. Yo la ayudaré. Está bien. Ya falta poco. Cálmate. Vas a tener a tu bebé. Y todo irá muy bien. ¡Es una cabritilla! ¡Es una cabritilla salvaje! ¡Es maravillosa! ¡No, salvaje! ¡No la empujes! ¡Tan solo es un bebé! No la empuja. Tiene que hacer eso para que se ponga de pie. ¿Va a andar? ¿Tan pronto? Sí. Eso es lo que tienen que hacer. Así saben que la pequeña está sana. ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! Hoy lo has hecho muy bien, Heidi Deberías darle un nombre al bebé ¿De verdad? Vaya Eres una pequeña pillina Te llamaremos Pilla Pues, se queda con Pilla Bienvenida al Valle de Dorfli, Pilla ¿Nibla? ¡Abuelo! Salvaje ha tenido a su bebé ¿De verdad? ¿Y están bien? Sí, y le he puesto nombre al bebé Se llama Pilla ¿La ayudaste a dar a luz? Sí, viejo Pues buen trabajo, general de las cabras Tanto la madre como el bebé están perfectamente sanos Gracias, viejo Heidi también ayudó mucho Está claro que Heidi ha crecido mucho estando fuera ¿No es verdad? Bueno, ven aquí, Heidi Tengo que decirte algo Siento haber sido un poco gruñón esta mañana Te debo una disculpa Yo solo, solo quería que todo se quedara igual Igual que antes Fui a visitar al señor Traver y te he apuntado a la escuela para el próximo invierno Y creo que nos quedaremos en la mansión Será más cómodo ¿Escuela? ¿Escuela? Pero, quedarte en la aldea no te gusta Intentaré darle otra oportunidad, Heidi Y tú me ayudarás Gracias, abuelito Pues ya tengo con quien compartir pupitre el próximo invierno ¡Gracias!